Y este era el panorama que se vivía hoy en Puerto Montt y prácticamente en todo el país luego que la ANF convocara un paro de carácter nacional por 24 horas dejando prácticamente a gran parte de los servicios sin atención a público lo cual por supuesto generó varias molestias entre los usuarios quienes deberán tal vez esperar hasta mañana para recibir atención. En total fueron 54 los servicios públicos que detuvieron sus funciones contando también de los funcionarios del registro civil quienes recordemos ya se suman casi a un mes desde que comenzaron sus movilizaciones. Solo en la región de Los Lagos más de 2.600 funcionarios hoy se sumaron a este llamado. Apoyar al registro civil en la lucha que ha tenido de hace un mes más o menos aproximadamente en este paro que el gobierno no ha establecido respuesta, no ha establecido cosas concretas, un diálogo efectivo y que recién ayer se pusieron a trabajar en una mesa de conversaciones en atención a la presión que colocó la ANEF por este paro que si no se llegaba a acuerdo no íbamos a ir a paro. Efectivamente esto es uno de los nuevos indicios que hace el gobierno de que no hay diálogo, no hay conversación, no hay cumplimiento de promesas pactadas con anterioridad. Fue así mismo como solo un pequeño grupo de funcionarios quisieron hoy marchar por las calles de la capital regional realizando a su vez un llamado al gobierno frente a las peticiones que están realizando los funcionarios del registro civil. Nos parece inaceptable que este paro tenga casi ya 30 días y la ministra de justicia se haya hecho indiferente ante esta situación, esta grave situación. Parece ser que no le importa que la opinión pública, que los ciudadanos del país, en todo el país tengan este caos respecto de las atenciones que otorga este servicio en paro. La responsabilidad de esta situación que tiene la ciudadanía es responsabilidad de este ministro que no ha atendido a este problema como corresponde. Desde el gobierno en voz del intendente Leonardo de la Prida se cifró casi en un 20% la adhesión de los trabajadores públicos al paro convocado por la ANEF en la zona.